Y vamos rápidamente con otro tema Al estilo de guitarras de la sierra, ahí dice Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Duerme bien de mi vida La dueña de mis amores Ven, ven, flor de las flores Ven, hacerme feliz Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién te lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién te lo manda? Yo me dormí Duerme bien de mi vida La dueña de mis amores Ven, ven, flor de las flores Ven, hacerme feliz Si te pregunto si te amo yo Pronto contesta y diles que sí Si te pregunto si te amo a ti Pronto contesta y diles que sí Duerme bien de mi vida La dueña de mis amores Ven, ven, flor de las flores Ven, hacerme feliz Ven, ven, flor de las flores Ven, ven, hazme feliz Ven, ven, fall de las flores Si te pregunto si te amo yo